No me imaginaba todo lo que viví, caí en un momento ideal, en un momento justo, en el momento que tenía que estar. Y yo estaba realmente muy cómodo en Italia, con mi hermano, conviviendo con mi familia, y no tenía muchas expectativas en volver al país. Realmente me había ido, le había pasado mal durante dos o tres años, y recién al cuarto año en Europa me acomodo. Estoy con mi familia, con mi hermano, compitiendo en Serie A, y no estaba en mis planes, sinceramente. Pero cuando a mí me llamaron desde acá, me llamó Marcelo, tenía varias referencias de compañeros, su ex compañero, que me han hablado de chicos que conocen acá adentro, sinceramente no lo dudé. No lo dudé porque lo veía de afuera y decía, algo pasa ahí, algo más hacen que yo no sé, que quiero aprender y que quiero conocer. Y desde el día que pisé acá a Ezeiza y el día que empecé a entrenar con ellos, me di cuenta de todo. Así que realmente fui un afortunado, soy un afortunado de ser momentáneo este momento, de River, y lo agradezco realmente mucho.